¿Qué es la discusión? Estuvieron en el principio, en el génesis de lo que fue esta estrategia de desarrollo regional. Es ahí que el Consejo ha definido sociabilizar y trabajar y volver a dar una vuelta y análisis al trabajo iniciado con el propósito de que sea la estrategia que efectivamente se planteó inicialmente con el propósito de que esta pueda ser la que se plasme en la ciudadanía y se plasme en el desarrollo que finalmente va a tener esta región. Recoger algunas inquietudes que salieron ahora durante la jornada de la mañana, yo creo que son de transversalidad, un poco el tema de la participación de la ciudadanía, como nosotros también garantizamos que desde ese punto de vista también la ciudadanía tenga posibilidad de llevar un control después de las estrategias regionales de desarrollo, cómo nosotros mismos podemos llevar el control de eso, cómo podemos hacer parte. Se habían lanzado ideas como de también más adelante, de crear tal vez un fondo para ese control ciudadano, cómo garantizamos que después también los planes salgan de esta estrategia, porque esto es una orientación y eso también hay que entenderlo. No es algo que es imponente, sino de aquí tienen que salir los planes, los programas, las políticas de alguna manera incorporadas y sobre todos temas también que tenemos ahora que consensuar y que yo creo que también lo pudimos recoger transversalmente, que nos hace falta un poco un lenguaje que nos reconozca a nosotros como región. La importancia que se les puso a la Comisión de Gobierno, los últimos resultados del trabajo de la formulación, que son los lineamientos, los objetivos estratégicos, algunas líneas de actuación, algunos proyectos emblemáticos y por último la visión. En definitiva, nosotros hemos estado conversando con ellos todo esto y esto ya recoge las observaciones de muchos actores, incluidos los consejeros regionales y nosotros les venimos a presentar ya prácticamente lo final de la formulación. Se le colocó mucho énfasis a la visión regional, se aportaron nuevos elementos, se aportaron los enfoques, qué es lo que debe contener la región, qué es lo general, qué es lo que es particular, qué es lo propio de la región y justamente eso es muy importante para nosotros para retroalimentar el proceso de formulación de visión. La Universidad del Bío Bío, que ha sido una institución clave dentro de este proceso, desde el punto de vista metodológico, pero también el apoyo en cada una de las sesiones que hemos tenido y además el liderazgo que ha ejercido la universidad con el panel de asesor regional, donde hay académicos de distintas universidades. Hoy día tuvimos una jornada, o estamos inmersos en una jornada de trabajo, en que estamos revisando ya los productos casi finales de la estrategia y esperamos en el corto plazo, y eso es una meta que nos hemos propuesto, durante este mes poder tener sancionada la estrategia regional de desarrollo. Hemos encontrado variadas y distintas opiniones de los señores consejeros regionales, desde el punto de vista sobre algunas formas, pero también en algunos fondos. Ellos nos han instalado el eje muy importante de que la estrategia vea a las personas, identifique a los ciudadanos comunes y corrientes de la región del Bío Bío, en su proyección hacia los 15 años, es decir, hacia el 2030, pero además nos han planteado cierto énfasis o prioridades de interés del Consejo Regional.